Ya de regreso y seguíamos hablándonos sobre llegar a la meta o recibir estas cosas esperadas que tal vez no eran como el punto de partida y uno de repente se encuentra en situaciones grandiosas que enriquecen nuestras vidas. Augusto, vos hacías tal vez una reflexión fuera de cámara hablando un poco sobre esto, ¿no? Sí, lo que me gustaría agregar es que es importante que la gente que nos está viendo sea consciente de esto, de que esta nominación nosotros como grupo lo hemos visto más como un mérito y un premio a la gente porque no existe proyecto musical en el mundo que no alcance lo que pueda alcanzar si no es porque es respaldado por gente que está ahí, gente que está yendo a los conciertos, gente que paga la entrada, gente que compra tu disco, gente que llama a la radio para pedir tus canciones. Entonces, este en realidad es un premio de la gente, de la gente que se ha animado a empezar a creer que la música nicaragüense tiene un valor, que la música nicaragüense es importante y que el arte es un pilar de nuestra sociedad. Entonces, este pequeño logro, porque no sé si está difícil ganar un premio de ese nivel con artistas tan importantes, pero este pequeño logro de por lo menos ser nominado y ser ubicado de alguna manera en un espacio donde mundialmente se vea Nicaragua de otra manera es un premio que creo que la gente en Nicaragua merece y merece hace muchos años ser reconocido de esa manera y te cuento que nosotros hemos estado viajando estos meses y la gente se ha acercado a decirnos que ellos están felices por esto que les hemos regalado, o sea, la gente ha entendido que esto es algo de ellos y eso es algo importante. Y parte de ese proceso, entonces, contanos un poquito más de detalles. Teníamos curiosidad nosotras de, bueno, muchachos, ¿cómo es que le mandan una invitación para lograr? ¿Cómo piensan ir vestidos? El encargado de la ropa es Frijol. A ver, ¿cómo vamos a ir Frijol? ¿Cómo van a ir? Contanos. Eso es una sorpresa. ¿Cómo va a ser una sorpresa? Vamos a ir semi... ¿Use frijol tiene un avión? Semi zarrapastroso. Semi zarrapastroso. ¿Cómo es eso? Semi-formal ahí con un traje... Sí, no nos permite, no es permitido ir así muy... Es de gala, es de gala. Sí, entonces tiene, hay una etiqueta y hay que cumplir. En este sentido nos está apoyando la chantal acá ellos. Ah, qué bien, qué bien. Está bueno, qué bueno. La ropa y la vestimenta para ver que vayamos decente. Nos queremos, nos veremos, estaremos esperando. Hasta el calzoncillo. Frijol le desañan ellos nunca. Va a ser su mayor esfuerzo para ser antes. Buenísimo, buenísimo. Y hablando, digamos, ahora con esta nominación, uno dice, no sé, vivimos el momento, lo disfrutamos o siempre seguimos ahora, qué más vamos a hacer, qué planes hay para el resto del año. Bueno, desde el 2009 realmente se han logrado mantener como una de las bandas más influyentes a nivel nacional, sin duda alguna. Yo no he visto como sube y baja en su carrera, sino que ahora, o sea, todavía aún, exactamente, con mucha fuerza, esta nominación de este disco, Mondongo, cómo fue, hay algo especial, hay algo diferente en este disco para que ustedes realmente hayan sido, haya tenido como el mérito para esta nominación, qué piensan ustedes. Bueno, con lo de este disco, creo que fue hace dos años que tuvimos como la oportunidad de decir, vamos a Europa a una gira a España o utilizamos ese dinero para ir a grabar con otro, con el que nos ayudó, el productor que se llama Greg Landau, que por cierto, pues es un músico que estuvo aquí en los 80 y tiene mucho cariño por Nicaragua y la música y todo. Entonces, ya lo habíamos conocido allá y surgió esa oportunidad de que nos decía que podíamos ir a grabar allá y que no estaba todo en el mercado. Entonces, optamos por esa opción, fuimos a hacer una preproducción, nos venimos aquí a seguirlo puliendo. Fue un gran reto porque grabamos en un gran estudio en vivo, al mismo tiempo, algo que nunca lo habíamos hecho, teníamos mucho temor, pero el resultado de eso fue el disco que ahora está nominado. Gracias a la visión que él tuvo de hacer ciertos cambios, estas canciones que estaban en este género, hacer lo otro, ¿por qué no hacen una canción sobre esto? Toda esa guía que nos dio él es el fruto de eso. Bueno, y Mondongo está también sonando increíble, ojalá que más y más gente, como decía Augusto, puedan solicitarla y promover la música nicaragüense. El viaje está para febrero 15, me decía. Correcto. 15 de febrero. 15 de febrero, por favor, toda la cobertura, ya saben, a través de las redes sociales. Si no te van a entrar los de migración, ¿verdad? Muchachos, ya vamos a finalizar y yo no quiero que se vayan sin dar un mensaje a todos los jóvenes que ustedes son inspiración para muchos nicaragüenses, para muchos músicos, para todas esas bandas que están todavía ahí, que no logran sacar sus proyectos y que ustedes lo han hecho. No ha sido fácil, hablaron de tres o cuatro grupos antes de una cuneta y no ha sido fácil, sinceramente. Y yo quisiera que compartan ese mensaje para finalizar esta mañana con esa semilla de éxito. Bueno, para mí primeramente, y es lo que nosotros más recalcamos con el trabajo que hacemos, es, obviamente, el amor y el amor por la identidad, por la identidad cultural propia, por la identidad cultural nicaragüense, en nuestro caso nicaragüense, pues, pero la identidad cultural, apostar siempre por la música popular, por el folclor, porque por lo menos en el aspecto de Nicaragua hay una gran cantidad de material del que nutrirse y nosotros solo estamos abarcando, creo yo, un pedacito de toda esa gran diversidad cultural que existe en Nicaragua y que siento que todavía muchos ojos jóvenes pueden descubrir y podrían hacer, inclusive, creo que cosas más grandes que las que nosotros hacemos. Para mí, lo que más me llenaría de orgullo es ver que otras bandas están apostando por llevar la cultura nicaragüense a otro nivel y que hayan otras bandas que logran cosas mucho más grandes que las que nosotros hemos hecho. Bueno, y a mí agregar, pues, lo que tiene que ver con la razón del programa de ustedes, que si uno se propone algo e invierte en ese proyecto toda la energía y todas las ganas y siempre manteniendo una actitud positiva, que eso cada vez los científicos se dan más cuenta que no es un asunto esotérico, pues, el asunto de ser positivo parece que influye directamente en la energía y en las características físicas de un objeto, de la realidad. Entonces, si somos personas positivas, incluso soñamos con algo que nos parece imposible, las probabilidades de que eso ocurra van a crecer y creo que todo mundo en este país tiene derecho a ser feliz y a lograr lo que quiera si se lo propone. Y creo yo, si lo hace de manera positiva, ayudando, congruente, honesto, tiene que ocurrir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchachos. Todos los éxitos para ustedes de acá, celebrando esta nominación, nos sentimos sumamente orgullosas y los nicaragüenses estamos felices y nos encanta ver a nuestros músicos, a nuestros artistas nicaragüenses en esas alturas. Así es, nos vemos mañana con mucho más de Vértice Omara. Todo de positivo. Vértice Omara Vértice Omara Vértice Omara